vamos vamos a ver el pase de batalla y vamos a ver si vale la pena comprar el pase de batalla vamos a desglosarlo de una vez vamos a comenzar por el nivel 1 desde ahorita porque esto es de cero el primer operador base 1 este es right yo le voy a decir right porque la w w rey no sé cómo pronunciar entonces déjame desglosar esto en el primer operador de base 1 es la típica la tipa que sale de fondo en el nivel 1 también tenemos al operador wood ahí está es el que tiene ese operador hoy se ve bien espérate el vídeo que yo voy a sacar para en el mismo nivel 1 tenemos un reloj reloj de nieve para los que le gustan los relojes comenzando ya eso es nivel 0 comenzando en el nivel 1 tenemos grafiti para las armas pero aquí no se ve específicamente en el nivel 2 tenemos una tarjeta de visita niños con máscara de gas con ojos de zombie en el nivel 4 tenemos un amuleto para las armas de un misil nivel 5 tenemos una audi color rojo con negro está muy bonita a mí me gusta porque el negro está sólido no está opaco ni muy brilloso está se ve bonita la otra en el nivel 8 tenemos un carro para el multijugado eso es de 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 blanco pez seca en el nivel 10 comenzamos con el primer operador ese aspecto ya tiene estos aspectos en otro pase yo creo que la primera temporada de colgual pero un poquito diferente con el casco este el casco bolo esto se ve bien en el nivel 14 tenemos una retícula en el nivel 15 tenemos el subfusil es el pps h 41 esperemos que esté roto para que comiencen a llorar la comunidad y vamos a ver qué tal eso lo vamos a desbloquear de una vez lo vamos a subir a diamante para probarlo en combate en el nivel 16 tenemos un gesto de mano en el nivel 18 tenemos otro proyecto de alma de la mini aca que está bastante feo no me gusta para nada en el 19 tenemos que es esto parece un remate pero no me deja no me deja ponerlo bueno en el nivel 20 tenemos a pal con otro aspecto miren lo hay para el peli negro con violeta la cara bien sucia a lo que le gustan a pal ahí tienen a pal nivel 20 en el nivel 24 tenemos un proyecto para la uve zeta la uve zeta parece tener damasco de model warfare se ve como el damasco ahí se ve un chin bacana pero la uve zeta no es arma de juego ahora mismo tenemos en el 26 una moto eso es de la copia y tenemos en el 27 proyecto de alma para una escopeta para lo que le gustan en esta escopeta ahí está tenemos en el 28 otra retícula tenemos en el 30 al operador sin con un aspecto diferente recuerden que aquí en el canal le vamos a subir todos los desafíos para desbloquear todos los aspectos en el 33 tenemos una tarjeta de visita de un hombre murciélago tenemos en el 34 un reloj de niveles mientras te vayas viendo el nivel ahí te va a ver el progreso tu rango en el 35 tenemos un proyecto de alma para una pistola muy facherito tenemos en el 37 otro gesto de mano tenemos en el nivel 40 a son la chinita con aspecto militar poco táctico ahí está para los que le gustan a son y en el nivel 39 bueno en el 38 que no le enseñe y tenemos un proyecto de alma de la esta arma es una tie o una dmr que es una dmr si una dmr se ve bonito blanco con negro dmr se ve bonita para los que le gustan la dmr bueno en el 39 tenemos otro vehículo para multiplier y seguimos en el nivel 45 con otro proyecto de alma para la la crie está bonito también esta crie está bonita la bonita el proyecto vamos en el nivel 47 otra retícula más retícula más culera chicos que están poniendo más culera wey eso no tiene madre tenemos el 49 una tarjeta de visita en el 50 tenemos a otro operador a valgas o sea tenemos a valga con otros aspectos parece un iron man vamos al 51 tenemos una m16 si una m16 no me gusta en el 52 tenemos un emblema en el 58 tenemos son graffiti para las armas pero parece que no esta mungueado pero no lo pone en el cual 59 tenemos una escopeta proyecto de arma ahí está para la... esta es la gallo yeah para la gallo tenemos en el nivel 60 aspecto para power power se ve táctica acá para los que usan el operador power en el 61 otra retícula otra puta retícula culera y fea el base está lleno de retícula en el 12 así que en el 12 en el 62 tenemos otro reloj tenemos en el 64 otra tarjeta de visita ese... el... el... un tiro y ahí le reventó la cabeza con el tiro bueno aquí en el 65 tenemos un proyecto de arma para la... la bullfrog a mi me gusta la bullfrog pero este proyecto no lo usaría ni que me paguen de feo tenemos en el 67 modo gratis una tarjeta un emblema bueno en el 70 tenemos a hunter este... ese aspecto se ve más bonito que lo anterior este el chinito hunter se ve... se ve bacano el aspecto con el corte que tiene en el 71 tenemos proyecto de arma de leyenda parece reactivo pero no es reactivo este es para la... la para 83 me supongo que sí creo que sí si no me equivoco para 83 o... sí la para 83 o no parece la... parece la aca loco es de la aca es una aca miren se parece a la fara me di cuenta que no es la fara porque no tiene la mira de hierro aquí... aquí arriba y tiene la espalda lisa que es de la aca pero que aca más... da chida se ve... se ve bonita pero el cargador es que lo daña estilo omni vamos al 75 con... graffiti para armas que están bullados no se ven bueno en el 76 tenemos un proyecto ultra una mp5 una mp5 ultra los ultra son reactivos pero aquí yo no veo nada reactivo pero está bonita está chula parece una... una mp5 al estilo romano de la mitología griega mirenlo ahí se ve muy bonita pero aquí dice proyecto ultra pero... no hace nada pero bueno en el 77 tenemos una tarjeta de visita en el 79 tenemos otro emblema vamos al 80 pero... 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 pero dios mío que me saca del juego loco que me saca de la vaina si... cuando yo le di al operador en el nivel 80 pero dónde está en el 80... me saca en el 80 está buggeado aquí en el 80 vamos a ver... no le voy a dar click solamente voy a pasar el... voy a pasar acá en el 80 tenemos a... a Zeina eh... no me deja verla pero bueno... Zeina... es un operador nuevo o es un operador de la tienda Zeina no era la que estaba en el modo zombie la verdad no sé wey pero es nueva yo creo no la he visto bueno independientemente tenemos ese operador en el nivel 80 en el 81 tenemos un proyecto de leyenda para el sniper el... bueno... el que le llamamos... eh... Dragunov Dragunov no... el Varek si el Varek bastante feo acá en el 85 tenemos un proyecto de alma para la FAR que está muy bonito este proyecto parece reactivo también pero no lo es es de leyenda está muy bonita a mí me gusta como está lo malo es que no es reactivo todas esas cositas deberían de ser reactivas debieron de ponerla reactiva pero nada... eh... Activision con su mierda está bonita sí bueno... en el 86 tenemos... bueno también la están buggeados 88 otra puta retícula fea que nadie va a usar tenemos en el 89 proyecto de armas para la pistola yo creo que estas son las Renetti si... son las Renetti Diametti para las Diametti automática semi-automática se ven bonitas están bonitas en el 90 tenemos a García a Robin Hood García no le falta el arco y la flecha Robin Hood García tenemos en el 90 en el 92 tenemos una tarjeta de visita de leyenda vamos a ver... en el 93 tenemos un reloj el reloj parece reactivo pero no... en el 95 tenemos un proyecto ultra reactivo del nuevo subfusil que está... pero chingón chingón chamos el proyecto está super chingón yo espero que este proyecto este subfusil por lo menos esté roto que uno lo pueda utilizar y que uno pueda aprovechar estos aspectos ultra reactivo porque hacen lo mismo con la Phara la Phara era el arma principal del pase batalla anterior con un proyecto ultra y no sirvió para nada nadie usó eso entonces esperemos que este subfusil por lo menos esté bueno de usar para que uno pueda... coño... disfrutar el proyecto reactivo me faltó un amuleto dice este guacho bueno ese amuleto este amuleto que dice un amuleto de nuclear vamos... vamos a seguir con otro amuleto en el nivel 97 un casco vikingo reactivo mírenlo ahí el casco vikingo es reactivo en el 99 tenemos una tarjeta de vista en el nivel 100 ya para casi finalizar tenemos a Ray el operador de nivel 100 con un aspecto que para mí en lo personal me gusta más el de nivel 1 este no me gusta para nada tenemos en el nivel 100 otro proyecto de leyenda de la... ah... del fusil táctico el K31 díganme que sí este es el fusil táctico nuevo que pusieron en el juego al estilo romano de nuevo también al estilo romano claro que sí porque miren el muñequito romano ahí con la... la penca en la cabeza si ahí lo dice dice Romano ah... si... candarte romano no mames wey entonces ese proyecto está bonito el proyecto está bonito vamos a combinarlo con un diamante con un oro para ver qué tal se ve y hay que ver también si está bueno el proyecto porque la arma de los snipers de Cold War son una cagada en el nivel 100 tenemos un camión para black ops y ya a lo último del nivel tenemos la... el emblema final que está bastante chido y esto es todo lo del pase de batalla chicos con esto estaríamos viendo literalmente todo lo que hay en el pase de batalla para mí en lo personal si me dicen John vale la pena comprarlo pues sí vale la pena son 10 dólares nada más y los pases siempre van a valer la pena aparte de que tenemos un proyecto de arma reactivo del nuevo subfusil que solamente este proyecto en la tienda te lo van a poner con esta y otra arma y te va a costar 2000 que son dos pases de batalla literalmente entonces el pase de batalla vale la pena aunque hay muchas cosas que están bastante feas pero hay otras que sí están bonitas así que esto es todo el Capitán Price le voy a subir otro vídeo al canal con respecto a cómo coge lo que hay que tener para desbloquearlo ya que te lo dan de forma gratis y nada también los aspectos de los operadores todo vamos a comenzar a subirlo de una vez así que chicos a todo lo del streamer nos vemos mañana en contenido y mañana en el evento del nuevo mapa vamos a estar sorteando el primer pase de batalla así que se me cuidan vamos a terminar acá y nos vemos mañana en streamer se me cuidan y chao chao a todos